Y se lo va a esperar el cristal Mi desofado de la, el culo me casenta Mi dono beño de la, su pan y chapete es maquina A la hora este modo de jugar, mano me va a devagar No te ojadito el doctor, pero te pasito ores Guardando los masadores, saltando los masadores O llamo los masadores, o llamo los masadores Guardando los masadores, saltando los masadores O llamo los masadores que salen con bajos Guardando la ayuda más barata y le jajunas Fuerte con bajos masadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!